Código SI Este nuevo código de las familias no va a doctrinar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un código para la educación, un código del amor. Como muchos han dicho, pues no se va a eliminar esa patria potestad de los padres hacia niños, niñas y adolescentes. Lo que sucede es un cambio en la denominación tradicional. Ahora estamos hablando de responsabilidad parental, una definición mucho más amplia en todo lo que nuestros padres pueden hacer por su descendencia. Además, incluye la protección en los entornos digitales tan necesarias hoy en la era de las tecnologías, en la era de las redes sociales. De ahí que sea un código para la protección, un código para la inclusión y un código que continúa dando derechos a los padres sobre sus hijos.